Pero espero que no llore conmigo Tú, me llamaste a mi puerta Cuando no te esperaba, cogiste mi vida Y le diste la vuelta Tú, que no pides razones Que eras independiente Para lo que te importa Para lo que tú sientes Porque sin ti no hay batalla Todas esas canciones que yo te escribí Se quedaron calladas No te pido que vuelvas A exigir diez razones Por las que te giraste Me diste la espalda Y te fuiste la noche No te pido que vuelvas Con que siga esta herida Porque te echo de menos Al pensar en tu cuerpo Y las noches prohibidas No te pido que vuelvas No te pido que vuelvas Tú, dominabas el tiempo Me dejaste inconsciente Y con tu mirada Añabas mi espejo Porque sin ti no hay batalla Todas esas palabras Que yo te escribí Se quedaron calladas No te pido que vuelvas A exigir diez razones Por las que te giraste Por las que te giraste Me diste la espalda Y te fuiste la noche No te pido que vuelvas No te pido que vuelvas Aunque siga esta herida Porque te echo de menos Al pensar en tu cuerpo Y las noches prohibidas No te pido que vuelvas No te pido que vuelvas No te pido que vuelvas A exigir diez razones Por las que te giraste Me diste la espalda Y te fuiste la noche No te pido que vuelvas Aunque siga esta herida Porque te echo de menos Al pensar en tu cuerpo Y las noches prohibidas No te pido que vuelvas No te pido que vuelvas